Ahorita, el PRI, ARD, MC y Anexas están felices, están celebrando. Anoche se emborracharon de felicidad, pero el 6 de julio les va a entrar la cruda porque les vamos a ganar. La decisión del TRIFE es inapelable, es el órgano máximo y ¿saben qué? No hay derecho a pago. Y eso es lo que se tiene que legislar. Ahora hay que cumplir lo que está diciendo. Tenemos 48 horas para sustituir al candidato. No hay más. Vamos a ser respetuosos de los tiempos de Morena, de nuestro partido. Tenemos dos vías, la pelea, pelear y ganar. Ganar. Pero en este momento, ¿qué es lo más importante? ¿Pelear o ganar? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Unidos o peleados? Unidos. Levanten la mano los que quieren la unidad. Unidad, 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 unidad. Bueno, entonces, unidos, unidos, unidos vamos a vencer. Vamos a ganar. Unidos vamos a ganar. Denos la confianza, denos el tiempo, el espacio para que nuestro partido, la Comisión Nacional de Candidaturas, será la que diga y procese quién va a ser, el sustituto o la sustituta.